La calle, la calle Amanece, ya voy despertando Me espera la calle en mi propio escenario Cada nuevo día, las mismas funciones Aferas y trazas llenas de colores Estatuas humanas, dejando su alma De oro, plata y cobre Y yo me quedo con la libertad De poder actuar cada día en la calle Y me maquillo y me pongo el disfraz Solo para lograr que a mi lado te pares Y si tú quieres verme sonreír Me harías muy feliz con un par de monedas Porque al quitarme de noche el disfraz Tengo que alimentar esta vida de cena Ya llegó el invierno La lluvia y el frío Son mi competencia, mi gran enemigo Quiero primavera Con miles de colores Con miles de colores Llenando de vida todos los rincones Estatuas humanas Dejando su alma De oro, plata y cobre Y yo me quedo con la libertad De poder actuar cada día en la calle Y me maquillo y me pongo el disfraz Solo para lograr que a mi lado te pares Y si tú quieres verme sonreír Me harías muy feliz con un par de monedas Porque al quitarme de noche el disfraz Tengo que alimentar esta vida de cena Porque al quitarme de noche el disfraz Tengo que alimentar La calle La calle La calle La calle La calle Otro año escuchando lo mismo En nuestro concurso Hay grupos que ya solo buscan El aplauso fácil Y con demagogia Gustavo Y escriben sobre edad Usando siempre los mismos Hasta los argumentos Y ahora lo que se lleva Son los piropos Y el peloteo Nuestra alcaldesa Y estamos perdiendo Estamos perdiendo Estamos perdiendo A nuestros autores A nuestros autores Que hace algunos años Nos dejaban de regalos Sus canciones Los que encontraban siempre a la letra Un todo de sentido Los que jugaban con las palabras Pa' divertirnos Pueblo Pueblo Mi sabio pueblo Que te han cantado tantos poetas De la vida y de nuestro carnaval No le prestes tus aplausos Alguien pa' ganar dos puntos Tu respeto está faltando Yo quiero vivir en Santoña Pero no me dejan Construyen miles de viviendas Pero pa' comprarlas Tienes que empeñarte Maldita hipoteca No hay solar vacío No han rezado suelo Para que hagan frisos baratos Unos están borrando Y otros curramos Toda la vida para pagarlo Y hay que pararlo Hay que pararlo Esto hay que pararlo El pueblo es de todos Y cuatro listillos con dinero Lo están construyendo solos Y encima pagan una miseria Los obreros Y sin seguro Están trabajando los extranjeros Quiero Yo solo quiero Que por lo menos No se piensen Que la gente No se ha dado cuenta ya De que nos toman el pelo Que se ríen a la cara Y no roban lo que es nuestro Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Estoy temblando ¿Cómo ha terminado? ¿Cómo ha terminado? Por tanto festejo Lo han crucificado Y en este festejo Se monta Fijoto Cristo Cuando nos ríen a las burgas Y el jurado Que esclava O al visto De ratito contigo Yo te canto Lo que quiero Que es para el calendario Me siento más libre Por febrero Por febrero Yo he fichado un poeta Pues en mi murga Quiero tener buena letra Pero me he fijado Que eso no se aprecia Porque amar las voces Y de coraos Es lo que más cuenta Estuve yo pensando En la mejor solución Y me apunta a un pulso De atribución por acción Miren mis progresos Todo lo que he avanzado Y hasta a mí en CEA Me ha tal graduado Y cuando al ensayo De mi murga me dirijo Ni tutu, ni caja, ni bombo Llego un martillo Que era un sofijo Este ratito contigo Yo te canto Lo que quiero Que separe el calendario Me siento más libre Por febrero Por febrero Por febrero Sentada junto al pie De su buciero Bahía al sur Mirando para ti Donde nacen y mueren Nuestros sueños Pongamos que hoy Hablo de allí La gente se refugia En el pasado Pensando siempre más En mi que en ti Mirando de de ojo Al cafetario Pongamos que hoy Hablo de allí Lo fácil es cambiar Calles y aceras Lo jodido es pensar En porvenir Vivimos como un rebaño De ovejas Pongamos que hoy Hablo de allí Está bien de mirarnos Al ombligo Ya no quiero fingir Que soy feliz La doña se merece Algo distinto Pero ahora hay que cantar El pokurri Me pican huevo Y me quiero morir Me pican huevo Y es que no puedo Arrascarme Dispacado así Me pican huevo Quiero vivir Hoy quiero confesar Que no he robado nada A cañar los rumores De la saldiva La chulia en la cárcel ¡El niño actual! Por la chulia ¡Oye! El estrella actual Por la chulia Por la chulia Por la chulia ¡Oye! 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 Pazes a las antoiles Con severa limón De su grado la machina Y a las clasfías Inaugurándolo, se pasa el día. Inaugurándolo, se lleva la pilar de la altura mientras tanto. Olvídanos en un cajón, se lleva la machina y el lanzado con el corazón. Poniendo, se pasa el día. Poniendo, se lleva el sal y así. Y monumentos, que me importa un cojón. San Antonio, que me importa un cojón. Es el día de la machina y el lanzado con el corazón. Estoy cansado de tener que subir a Beria dando la vuelta. Abandonados, tienen los tubos por ahí tiraos en medio de la acera. Descomporados y desplazados están el paseo y la carretera. Quiero andar, subir a Beria todos los días por el paseo junto al penal. Estoy cansado de ver a los vagos de esos obreros sin trabajar. Se están todo el día tocando los huevos y así la obra no avanzará. Me viene el arco y por eso les pido que me están cañando. Buenas noches, José Luis Torrente, Private Investigator. Oye, niño, te has clavado, ¿eh? Has estado en elástico. Hay buenas mujeres por ahí, buen material, buenas tetas. ¿Qué dice? 60 euros. Venga, pantalones abajo. Una pajilla. Dicen que ahora en el Nastic hay muchas señoritas, pero que son de fuera. Y todas muy bonitas, son para hacer compañía a los hombres del pueblo. Mientras que sus mujeres, mientras que sus mujeres, van todas al bubitero. Pero andan mosqueados los dueños del invento, pues recibieron carta del mismo ayuntamiento. Amenaza incluida de encerrar al momento. Y es que habían cometido el delito más grande, algo no permitido. Y van a ir a la cárcel, por no haber invitado. Por no haber invitado. Por no haber invitado. Al primer polvete, a Bocantillo y al belegado. Este ritmo derrumba, a mí me está animando. Y aunque sea una estatua, terminaré bailando. Y aunque sea una estatua, que sea una estatua, que sea una estatua. Por no haber invitado. Y es que sea una estatua. Sin monedas se puede vivir En tus calles ya no pasó tanto frío Desde que te he conocido No me cuesta tanto sonreír Si pudiera dedicarte mis canciones Expresar las emociones Que yo siento actuando en este pueblo Si quisiera pasear por la bahía Un minuto media vida De la mano por los rincones del puerto Porque yo tan condenado y vagabundo Debo recorrer el mundo Siendo esclavo de mi traje y la miseria Pero desde que duermo bajo tu cielo Ya no quiero más excesos Y me quedo para siempre en esta tierra Mi tierra Mi tierra Y me quedo para siempre en esta 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 tierra